En Sunset World siempre estamos comprometidos a ofrecer las mejores y más seguras experiencias vacacionales. Ya estamos preparados con el mejor entrenamiento disponible relacionado con el protocolo COVID-19. Nuestro programa Sunset World Safe Stay va más allá de estos estrictos controles de calidad. Con más de 150 acciones preventivas, ofrecemos un ambiente seguro para la salud de todos. Al llegar al resort, se le revisa la temperatura a cada uno de nuestros colaboradores. Se toman acciones adicionales para sanitizar sus zapatos también. Todos los colaboradores están equipados con cubrebocas que se reemplazan cada cuatro horas. En todas las recepciones, se han colocado marcas en el piso que indican la distancia correcta que debe haber entre huéspedes y colaboradores. También hemos colocado barreras protectoras de acrílico en todos los escritorios de contacto con huéspedes. Al llegar al resort, nuestros huéspedes deberán cumplir con los procedimientos Safe Stay. Esto incluye caminar a través de un tapete sanitizante. También deberán de revisar su temperatura por medio de un termómetro infrarrojo. Responder a un cuestionario sobre su salud. Pasar a través de una cabina de bioprotección que elimina bacterias y virus. Nuestro staff de recepción proporcionará gel antibacterial, cubrebocas y toallas sanitizantes para equipos móviles. Todos los puntos de contacto en la recepción son sanitizados constantemente. Esto incluye llaves, sensores y brazaletes. Todo equipaje se somete a un proceso de desinfección al llegar. Todos los vehículos tienen una capacidad máxima de acuerdo al tamaño, siguiendo las nuevas guías de distanciamiento social. Todas las vans, transporte entre lobbies, water taxis y transportación interna se desinfectan después de cada viaje. Además, se le pide a cada huésped firmar una declaración de salud. Sunset World ofrece y promueve el check-in en línea a través de nuestra app Sunset World. Esta ofrece una experiencia rápida y sin papeleo. Nuestra ama de llaves sigue estrictos controles de sanitización y calidad, e incluye el uso de guantes, careta y cubrebocas mientras limpia y desinfecta habitaciones. Todos los colchones se sanitizan antes de su llegada, y a su salida, nuestras habitaciones atraviesan un completo proceso de sanitización usando un sistema de nebulización electrostática que abarca toda la habitación. Se aplica sanitización adicional a través del sistema de aire acondicionado. Sunset World Safe Stay le asegura que todas las áreas públicas se sanitizan diariamente con el sistema de nebulización electrostática. Nuestro staff de entretenimiento limpia y sanitiza constantemente todo el equipo de actividades. Tanto muebles internos como externos están desinfectados y se colocan a una sana distancia. Nuestro programa se extiende a todos los restaurantes. Todos nuestros menús estarán disponibles por medio de equipos móviles. Colocamos marcas en el piso indicando sano distanciamiento social. Las cocinas cumplen con los más altos estándares de limpieza. Además, se le pide a los meseros que se laven las manos cada 30 minutos. Los elevadores ahora tienen una capacidad máxima menor a la de antes. Además, se provee gel sanitizante en la puerta de cada elevador. Los lugares de entretenimiento se sanitizan durante el día y se les hace un proceso profundo de limpieza al final de cada función. Sunset World Safe Stay se implementó en todos nuestros resorts, brindándole la tranquilidad que usted necesita para relajarse y disfrutar de unas increíbles vacaciones. Sunset World Safenell Sunset World Safe Sunset World Safe Sunset第1号 Sunset World Safe Gracias por ver el video.